... Seguimos en nuestro café y té y ya lo dejamos como tarea para esta última semana del programa y para el último día que nuestro doctor Donato Manielo, que además es osteópata, también es experto en nutrición, diésemos unos toquecitos para un verano más saludable en cuanto a alimentación. Buenas tardes Donato, bienvenido. Y es que el verano hoy es una época en la que la gente, oye, pues de vez en cuando hace alguna cosilla que se pasa un poco, pero podemos pasarnos, pero controlar y algunos trucos para el verano. A mí me decía también una amiga que ella, por ejemplo, si se toma un tinto, pues se lo toma con casera blanca en vez de limón porque lleva más azúcar, yo qué sé, pues cosas así, ¿no? Empezamos a darle vuelta en cómo podemos restar en vez de sumar calorías o no solamente calorías, sino cosas que no son muy buenas para nuestro organismo, ¿no? Claro. Es verdad que en el verano no es solamente una vez, pero muchas veces, donde salimos en las terrazas, hace calorcito, ¿no? Y aquí la costumbre son las tapitas, la cañita, la cervecita fresquita, el tinto de verano, como acababas de decirlo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta un par de cosillas, ¿no? Que comer con bebida fría, ya eso no sería realmente lo ideal porque estamos parando la digestión. Porque el estómago necesita 38 grados de calor para poder ejercer la digestión, ¿sí? Entonces, si le ponemos una cerveza fresquita o un tinto de verano fresquito, pues estamos parando un poco el fenómeno ese. Claro, pero es que habitualmente es lo que hacemos. Sí, exacto, exacto. Y más aquí con todo el calor que hace. Muy bien, entonces, yo lo que diría, tómense antes la cervecita, ¿vale? O el tintito para que se refresque y después coma. Ajá, y durante la comida no beber. Y durante la comida no beber. O beber agua del tiempo. Del tiempo, claro. Si hace un poquito, si tenemos sed, pero tampoco podemos, durante las comidas, yo siempre también lo he oído, no hay que beber mucha cantidad de agua, ¿no? Claro, porque estamos diluyendo el ácido clorídrico, entonces por eso que hay que prestar atención a eso. Pequeños sorbos para calmar la sed. Claro, entonces lo ideal también, cuando uno se pone una bebida fría en la boca, de tenerla un poquito en la boca, para que tome temperatura y después tragarla. En eso los chinos son muy listos, ellos toman todo con té caliente, con sopas calientes, todo lo acompañan con caliente, ¿no? Exacto. Es raro que lo veamos tomando algo frío, ¿no? Claro, claro, claro. Es verdad, es verdad. Los japoneses comen con té caliente también. Otros truquillos para el verano, Donato. A ver, el tema de las tapitas. Bueno, sabemos muy bien que la tapa siempre es un pedazo de pan, ¿vale? Con algo. Ajá. Y ese algo, ¿qué es? Es jamón, queso o tal vez carne en salsa o pescado en salsa. O algo que lleve tomate también. Claro. Entonces, hay que saber que las proteínas y los carbohidratos no se mezclan muy bien. Pues si quieren comer... Claro. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo comer un buen jamón sin un pedazo de pan, no? O un piquito. Porque tengo un amigo mío, sevillano... Y te dice, no, yo los piquitos. Y a él le gustan los piquitos, ¿no? Entonces es verdad que cuando mezclamos eso, pues podemos tener después un poquito de hinchazón de estómago, porque ahí no hay digestión, entonces fermentamos y nos sentimos un poquito hinchados, ¿no? Entonces, bueno, si se puede comer el jamón solo, bien, o el queso solo, bien. Cuando se mezclan las dos cosas, ahí tenemos problemas, ¿sí? Lo que podemos mezclar con pan es el famoso aceite de oliva extra virgen. Claro, sí, sí, sí. ¿Vale? Eso es fundamental. Mira, por ejemplo, el otro día mi esposa hizo un pisto, ¿no? Y quedó una tacita de pisto. Entonces yo agarré el mixer y me lo mixé, me hice como una pasta y eso con un pan tostadito, un poquito de aceite y un poquito de esa pasta de pisto por encima. Está buenísimo. Está buenísimo. Un paté de pisto. Un paté de pisto. Y eso queda fantástico. Oye, buena idea, ¿eh? Ahora, para salir afuera, pues tenemos muchas posibilidades en los restaurantes hoy en día. Hoy están los espetos, espetos de sardina, ¿no? Pero sin pan. O de pescado, claro. Pedimos que eso sea acompañado con una verdura verde, con una lechuga, una ensalada, pero sin tomate fresco. Claro, porque el tomate fresco, al mezclarlo con el... Como es una fruta, además. Claro. Si lo mezclas con las proteínas o con la ensalada, pues ese tomate se va a quedar ahí fermentando en el estomago. Claro, el tomate, para tomarlo crudo, tiene que ser solo. 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 Sin acompañado de pan, que es hidrato, ni tampoco de proteína, ¿verdad? Exacto. Es que, claro, es muy complicado, porque hoy aquí es muy típico... Son las culturas. Claro, aquí es muy típico la sardina con el aliño de tomate, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por eso pueden comerse la sardina, me parece muy bien, y lo piden para acompañar con una lechuga, con cebolla, con verdura verde, con canónigos, con rúcula. Que lleve otro tipo de verduras. Claro. Que puede llevar pepino, por ejemplo. Pepino, también, pimientos. Zanahoria. Pimientos, no, zanahoria es un carbohidrato. Es un carbohidrato, no puede llevar. Por ejemplo, ahora, si nos queremos comer un arrocito, el arrocito de paella, tal típico que con carne o con marisco, pues es verdad que uno se va a sentir hinchado porque no se puede digerir. Pero un arroz de paella hecho con verduras... Qué bueno. Que sale muy bien también. También. Y estamos comiendo saludable. Y en otro momento nos comemos o el marisco o la carne por otro lado, ¿no? Claro, el marisco, la carne siempre con verduras verdes, con verduras crudas o cocidas, pero que sean de color verde. O sea que la posibilidad y la alternativa siempre la tenemos, ¿no? Lo que pasa que como estamos acostumbrados de hace siglos y de hace muchos años y en casa hay una cultura para cocinar, pues claro, a la gente le cuesta porque es lo que ha visto toda la vida. O sea, hay que educar poco a poco, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me imagino que los pacientes que van a tu consulta ya poco a poco van... Sí, por supuesto. Oye, ahora yo me hago una leche de avena yo en casa, ¿eh? Sí. Ya me la hago yo, la leche de avena. Bueno, fantástico. Buenísima. Y es que es fácil de hacerla también, o sea que tampoco es... Además es muy fresquita y yo le echo un poco de cúrcuma también, una cucharadita pequeña. Y le da un sabor diferente y no te aburres ya de la avena porque la avena de por sí no es un sabor así que sea muy divertido, ¿no? Claro, claro. Sí, no, cuando es sola, sí, sí. Hay que saber que es muy fácil hacer una bebida vegetal. Simplemente vamos a explicarle que es agarrar cinco cucharas soperas de un cereal. Sí. Puede ser de espelta, de avena, de lo que sea en realidad, de quinoa y podemos... Lo dejamos macerar en un litro de agua natural de muy buena calidad. Una vez que hemos lavado los granos, ¿sí? Lo ponemos dentro de ese litro de agua y lo dejamos macerar toda la noche. A la mañana siguiente le pasamos el mixer, licuadora, filtramos para quitar todas esas cascaritas del cereal y ahí le puedes poner entonces tu cúrcuma, una puntita de sal... De canela. De canela. Después cada uno elige lo que quiera, ¿no? Bueno, bueno, yo lo probé hasta con una puntita de jengibre en polvo. También. Y le da un sabor picantito diferente totalmente a lo que estamos habituados. Cuando lo tengo fresquito en la nevera y cuando llego a casa, oye, pues en vez de agua me tomo un vasito de esto. Porque además dicen que cualquier cereal, como por ejemplo la avena, aporta mucho calcio, ¿verdad? Exacto. El calcio sabemos que es un mineral que se encuentra en la tierra. Pues todo lo que crece de la tierra tiene calcio. Cereales, fruta, verdura, el agua, todo eso lleva... legumbres, todo eso lleva calcio. Porque además la gente piensa que solo los derivados de la leche de vaca o de cabra, de animal, tiene calcio. Están confundidos, ¿verdad? Están confundidos porque la gente piensa, y hay muchos, mucha ignorancia en ese nivel, hasta incluso gente que piensa que es la vaca que produce calcio. Tenemos que ser lógicos, ¿por qué en la leche de vaca o la leche de cabra o de oveja hay calcio en esa leche? Porque comen pasto, porque el pasto está lleno de calcio. Claro, pero si encima tomamos en vez de la leche, que es lo que sale directamente del pasto, es decir, el tema del cereal, ¿no? Sí. Pues estamos aportando directamente el calcio a nuestro organismo. La gente consume habitualmente, sí, come dos frutas por día, tres verduras por día, que come su pan por la mañana y toma dos litros de agua por día, tiene suficientemente calcio en su organismo, que no hace falta tenerlo ni comprar complementos alimenticios. Oye, más trucos para el verano, que yo quiero saber cosas que podemos modificar en la dieta en verano, y claro, en el verano tomamos muchas bebidas, lo has dicho, frías, ¿no? Sí. Pero también mucho helado. Exacto. El postre, de postre, helado, granizada, tal. Bueno, pues los humos de fruta, los musis y los licuados de fruta, eso lo podemos tomar a media mañana tranquilamente. Que sea frío, ¿no? Que sea frío, ahí no pasa nada, que sea frío. O una hora antes de comer, ¿no? Nos tomamos un buen licuado de alguna bebida, de alguna fruta. Incluso un granizado natural también. Un granizado natural, por supuesto, de cualquier fruta que sea. Hay que saber que no hay que confundir las frutas dulces, las frutas ácidas, que no hay que mezclarlas, porque si no, ahí sí vamos a producir de nuevo fermentación con todas sus consecuencias. Entonces, pidan de hacer un licuado o un smoothie de una fruta. Y ahí no se van a equivocar nunca. Vale, siempre de una fruta. O si queremos dos frutas, recordemos que sean ácidas. Por ejemplo, la piña y el kiwi. ¿Son ácidos? Son ácidos. Solamente que la piña, el melón, la sandía y la naranja... Siempre solas. Siempre solas. Las otras frutas, sí, se pueden comer. Entonces, piña y fresa, ¿no? Por ejemplo, no, la piña no se puede. Ah, no, no, no. Fresa y kiwi. Fresa y kiwi, que me he ido. Por ejemplo. Claro, porque hay una combinación. Mango-fresa también, mango con frambuesa, que se combina muy bien. O frutas rojas en general. Frutas rojas, todas las rojas de un golpe serían... Ahora, a la licuadora, con un poco de la leche de avena que yo me hago. Fantástico. Y un poquito de hielo picado. También. Eso está buenísimo. O sea, que ya está siguiendo muy bien el método manielo. ¿Has visto? Muy bien. Lo que pasa es que a veces se me van cosillas, digo, ay, ¿cómo era esto? Bueno, si puedo mezclar esto con esto, pero yo le pongo un WhatsApp a Donato y él me responde y ya está. Además, tenemos la aplicación que vamos a recordar, Donato, que llevas ahí tu polo con método manielo. Método manielo, aquí está. Y ahora, cuéntanos para aquellas personas que todavía no saben que tienes una aplicación para saber cómo comer, incluso nos haces el menú semanal. Claro, claro. Es una aplicación que realmente va a facilitar la vida del paciente o del cliente, como lo podamos llamar, porque le permite crear su propio menú personalizado. ¿En qué consiste? Bueno, se pueden descargar la aplicación en Google Play o en App Store y dentro de poco ya queda poquito para tener la nueva página web, que es metodomanielo.com, a donde van a tener un montón de información, hasta incluso poco a poco habrán recetas que tendremos dentro y se podrán descargar la aplicación también en la página web. En esta página web se le van a presentar los cinco grupos de alimentos y ustedes simplemente van a pinchar en los alimentos que no le gusta comer o en los alimentos que no pueden comer porque son tolerantes. Y al final hay un botoncito que dice crear menú, ahí se pincha una vez que hemos deseleccionado todo y se le presenta un menú semanal, no son impuestas, libre de todo, y al final del menú te sale la lista de compra para tu menú semanal, por grupo de alimentos. Es que eso es lo que más me gusta. Eso no hace falta más. Lo de la lista de la compra. La gente no hace falta más que piense, compra, cocina y come, tiene muchas recomendaciones también, y los efectos saludables en una semana, diez días, ya están empezando a sentir que pierden peso, se deshinchan, duerme mejor, más energía. Donato, si en esa lista de la compra también se incluye ya lo que hay que comprar de limpieza del hogar y eso, ya sería fantástico tenerlo todo en el móvil. Bueno, lo de la limpieza pues tendremos que verlo, porque tal vez un día. Porque yo digo, ay, que mira, yo sé lo que tengo que comprar aquí, voy al súper y digo, ay, ya, ya he comprado toda la comida, pero ahora me quedan otras cosas que comprar y ya eso te voy a hacer mi lista por mi cuenta. Ya, hasta ahí todavía no hemos llegado todavía. Bueno, Donato, un poquito de humor para terminar nuestro café y té de esta temporada. Yo te agradezco que hayas venido cada dos semanitas a acompañarnos. Será un placer. A hablarnos de cómo podemos estar mucho mejor, no solamente alimentándonos, sino también nuestro cuerpo, con nuestros métodos y hábitos del día a día, la postura y tal, porque hay que tener higiene postural y todo. También. Y sabemos también que no todo el dolor viene del mismo sitio ni por la misma causa, que eso es importante. Hablamos hablado de la causa, ¿no? El origen del dolor, ¿no? El dolor emocional, el mecánico. Exactamente, eso es muy interesante. Bueno, pinchando en café y té, hay muchas cosas ahí que pueden ver y escuchar. Simplemente se van a YouTube, ponen café y té, Donato Manielo, y ya salen todos sus programas y aprendemos un montón. Gracias por acompañarnos, Donato. Hasta pronto y gracias a ustedes por invitarme. En septiembre vuelves, ¿eh? Por supuesto estaré aquí. Porque en septiembre habrá gente que se habrá pasado en verano y querrán retomar el tema de Operación Invierno, ¿te parece? Exacto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y enseguida terminamos con dos de los actores que protagonizan la obra de teatro del verano, Manolo Medina y Javier Vallespín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!